¿Cómo ingresar al Campus Virtual de la Universidad Central de Venezuela? En primer lugar debemos buscar en el navegador el Campus Virtual de la UCB. Usualmente está bien posicionado. Verificamos el URL campusvirtualucb.org, damos clic, e inmediatamente nos da acceso a la página principal de nuestro Campus Virtual que tiene un botón de acceso de color azul en la parte superior derecha y un botón en la parte inferior central. Cualquiera de los dos lugares es el mismo acceso. Vamos a ingresar y vamos a verificar que tiene dos campos para ingresar. Uno es el espacio del usuario o el correo electrónico y la contraseña. Para ingresar con nuestras credenciales debemos haber recibido una notificación de la Coordinación de Educación a Distancia de mi facultad o escuela o de alguna de las personas encargadas de nuestros espacios virtuales, el administrador de la escuela o del campus virtual de su facultad. Aquí siempre vamos a necesitar nuestro número de la cédula. Y la contraseña nos la debió haber proporcionado el administrador. Una vez que ingresamos, dando clic en el botón azul, vamos a verificar el espacio personal. Aquí nos va a indicar notificaciones sobre actividades que tengamos pendientes en nuestra aula virtual y también podemos desplegar el número de aulas en las cuales estemos matriculados. Si queremos visualizar las aulas donde estamos matriculados, podemos ingresar en Mis Cursos. En el área principal visualizaremos los accesos para cada una de las facultades o dependencias y así poder navegar en la plenitud de los espacios que conforman nuestras facultades y escuelas. Algo importante es actualizar nuestro perfil de el campus. Para ello, vamos a visualizar en la parte superior derecha, dando clic debajo de accesibilidad, tenemos un botón de perfil. Damos clic. Luego, en editar perfil, vamos a presionar el botón y allí nos damos cuenta que ni nuestro nombre ni nuestro apellido es posible cambiarlo, pero sí podríamos cambiar el correo electrónico. Procuren no hacerlo y si lo hacen, notifiquen a su profesor para que se le haga fácil la matriculación en los espacios virtuales en donde ustedes deban interactuar. Podemos visualizar una gran cantidad de espacios en los cuales ustedes deben estar identificados y marcados, pero es de vital importancia que tengamos una imagen para que nos puedan visualizar en nuestros lugares de interacción con los profesores, es decir, las aulas virtuales. Vamos a agregar una imagen. Aquí en subir archivo presionamos elegir el archivo. Voy a elegir esta imagen y digo subir archivo. Una vez visualizado el archivo, me voy a la parte inferior y presiono actualizar información personal. Así ya he actualizado mi perfil, mi nombre y apellido de forma correcta, mi correo electrónico está correcto y de esa manera ya puedo notificar a mi profesor que he cumplido con la actividad de actualizar el perfil e ingresar al espacio virtual. ¡Gracias!